de qué cuñada vean está heladísimo y dónde va la luna ya va para acá y mira que las más bonitas son las de octubre ni yo como ahorita creo que ahora en noviembre así va o nos traemos el café seguimos viendo el show ayy there's not much to do when all I can is thinking about you not doing well don't know where you are cause you're not here it's been way too long if I can lay down beside you I would, I would when nothing really matters that's all I want to do I hope that you're safe and that I will see you soon if I can lay down beside you I would, I would I would, I would I would, I would we talk on the phone every night love to hear your voice not sleeping well not sleeping well not sleeping well I know that you're right you should know it You've been gone for way too long now ¡Gracias! 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 ahora sí la fachada de atrás buenos días que tengan un día muy bendecido hoy amaneció el solecito hermosísimo este lo vamos a poner afuera creo que ya les había dicho pero bueno ya al ratito lo ponemos gracias buenos días chicas y ya estamos aquí en el restaurante la herencia y que creen que ya hoy nos vamos a instalar aquí las carretitas que ponemos a comer que rentamos mi materito amaneció como con dolorcito de garganta bueno y ahorita ratito carlos los va a llevar al pediatra en lo que yo me quedo aquí armando y todo esto vamos a desayunar que tengan un día súper bendecidos chicas que creen chicas que nunca había pedido huevitos a la mexicana aquí y están ay mató está desayunando huevito con jamón y frijoles vale también y carlos molletitos que mi vida con papá así papá ya pasé sus molletitos a ver tú bueno buen provecho diles buen provecho vale ya la y miren chicas así quedó la carretita y quedó súper bonita nos gustó mucho como quedó todo acomodado entonces está lindo aparte la plaza les digo que esta plaza me gusta mucho y esta carretita para comenzar está padrísimo y así quedó chicas y fíjense que hoy chicas yo me quedé aquí en la en la carretita porque como es el primer día que nos vamos a poner entonces queríamos ver cómo vamos a organizar queríamos ver cómo se mueve todo esto y ya después vamos a dejar alguien aquí que nos eche la mano porque nosotros tenemos muchas cosas que hacer entonces este pero bueno nos gustó mucho la verdad es que quedó bien bonito chicas se ve se ve bien surtidita se ve lindo y todo esto estoy ahorita editando el vídeo de no va a haber segunda parte de navidad va a ver segunda tercera y cuarta porque yo voy como decorando no en un solo día no no tengo el tiempo para para dedicarme así nada más completo a a decorar con mis niños y con el trabajo y compadre no es un poquito complicado pero pero bueno estamos dando el tiempo y ahorita decoramos la sala comedor medio la cocina y ya nada más nos faltan recámaras que encargamos unas colchitas que nos van a llegar el jardín que vamos a poner unos venaditos y esas cosas y el balconcito y ya y este y saben que que me puse a hacer varias cosas yo este porque no encontraba como yo quería las cosas y bueno ya lo van a ir viendo chicas ahorita se los en un ratito más se los voy a enseñar hola chicas y miren ya estoy aquí está tan bonito no van a dar o es muy bonito miren se los voy a pasar aparte el día está vean esas nubes ya se empieza a ver el fin de semana ya se ve que va llegando la gente y está muy bonito yo sigo aquí en la placita pero la verdad es que está muy tranquilo y saben que me sorprende que en este espacio tan chiquito entrará todo porque miren trajimos todos los porcentajes aquí aquí tenemos desde el 100% hasta el 70 80 tenemos con cardamomo con pimienta rosa y miren 70 con nuez de la india con frutos secos este con chile guajillo y sal se vende mucho con sal marina con fresa miren el cookies and cream se nos vende mucho con platano y nuez con nips y vean le puse como por supuesto los toques mexicanos que no pueden faltar miren o sea quedó está chiquito pero quedó súper bien acomodado trajimos almendra nuez quinoa avellanas el cacao garapiñado los arándanos con macha café pasas con menta de todo un poquito hasta sales traje las sales de cacao los jaboncitos y quedó súper bien estas son las escaleritas que habíamos pintado se acuerdan y hola chicas no nos vemos nada pero vamos llegando a un lugar a un barecito nos vinimos carlitos y yo porque llegaron las hijas de la tía lore nos vamos a relajar un ratito y aquí ya nos vemos y ahorita les voy a enseñar el lugar al lugar está bien bonito y este lugar chicas es súper bonito porque está en un lugar muy alto y entonces se alcanza a apreciar perfecto la vista de valle de bravo todo el lago entonces está dentro de una plaza y esto va a ser así suben 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 y van a llegar al lugar se llama marina 33 tienen una coctelería súper rica tienen unas entradas muy buenas y les digo ahorita ya es de noche y no se alcanza a ver pero los atardeceres aquí son mágicos chicas y pues aquí ya ya estaban esperándonos y la verdad es que pasamos una velada súper rica muy a gusto aquí tuve que cambiar la voz porque se escuchaba mucho la música estaba muy fuerte pero en lo que decía es que estaba súper bonito el lugar no la pasamos riquísimo lo que se ve al fondo chicas ahorita se los se los voy a enfocar eso que se ve ahí es la iglesia de santa maría y de noche se veía tan bonita alumbrada hola chicas buenos días ya en la mañanita se cayó y me llamo la mañanita no firme porque se me hizo tarde y ahorita llegimos a un lugar que se llama me inicio a desayunar no es que no y bueno que tengan un día súper bendecidos chicas aquí preparan unos juguitos naturales muy buenos este es de guayaba con naranja y fer pidió uno de y pidió mandarina con jengibre y dania ya pidió otro de no sé qué y este chocolate y bueno pidió un cafecito y mi hijo chocolate aquí traen las tabletitas de chocolate y ya cada quien se las va poniendo y ya se lo van preparando les voy a decir un dato curioso que hacen los uruguayos no sé si todos pero en este restaurante lo hacen les traen el café y les traen un este vasito trae agua mineral y ellos lo hacen porque se toman su café y con eso ya después que se acaban el café ya limpian la boca en otra tabla luego se traen aquí creen chicas que probé este juguito no había probado este sabor está tan rico está tan bueno por aquí ahora sí voy a dejar la reseña una chica me dijo una me dio una preferencia buenísima y no sabía cómo hacerlo pero voy a dejar la reseña de dónde pueden venir a comer este lugar se llama venicio y está aquí en Akatiklan pero les voy a dejar por aquí el link miren chicas casi todas pedimos el frogmada y vean este es el de mis hijos todos pidieron lo mismo están súper ricos me gusta mucho porque esto lo ahuman lo meten en un hornito con leña y queda súper súper rico chicas vinimos aquí a un templo tibetano que está ubicado aquí en Akatiklan y la historia es que vinieron siete monjes y activaron este templo tibetano y miren venimos a tomar una un heladito vamos a caminar cual si verdad por acá vamos chicas vean vamos a llevar ya no quieres y mi mate está como agripado miren chicas estamos aquí en Tursa Bandaró porque se querían aventar del parapente ahorita ya no nos da tiempo pero yo creo que vamos a reservar para aventarnos y en lo personal chicas a mí de las cosas que más disfruto es caminar así caminar ir por un helado creo que esta simplicidad de cosas se vuelven grandes y principalmente lo que quiero es que mis hijos tengan esos recuerdos ¿no? es importante crearles unos recuerdos saludables y estas cosas a mí me encantan porque yo me acuerdo cuando mi papá nos llevaba a comprar un helado y yo lo amaba lo disfrutaba muchísimo entonces hijo que rico es nada más agarrar los niños caminar y saber que ellos se sientan importantes y miren paramos por un heladito pero vale le gusta estar con las niñas grandes y miren pasamos por un frappecito vean se ven super ricos yo me pedí el red velvet y ahí va le está enseñando su heladito y por allá están todos con los heladitos sabes es que rico es nada más venir a caminar chicas vean está súper bonito y el heladito está súper súper rico y ahí va y y ya volvimos a la casa y vean este arreglo tan bonito que quedó chicas con esas esferas y decidimos quedarnos en casita hacer de comer y nos pusimos a hacer taquitos dorados de pollo y una sopita para ya no salir y poder comer en casita también hicimos taquitos de frijolitos con queso y Ale estaba haciendo una salsita de molca aquí Valentina nos está dando un show pero sin duda alguna la bailarina que se lleva a la noche es la tía Lore porque ella estaba bien animada baile y baile y miren vamos a estrenar el molcajete porque Alecita va a hacer una salsita de molcajete y estoy muy feliz ya de tener uno vamos a ver como queda vamos a hacer taquitos no seas malita Alecita le apagas please vamos a hacer taquitos de frijol vamos a hacer taquitos de pollo vamos a hacer y vean chica ya se empieza a ver todo lo navideño no flaquita segurísima y miren está haciendo su salsa de molcajete ve es que hay que tener fuerza para eso no y ganas que es más pesado el metate todavía no pero dicen que es más pesado si porque tienes que usar más fuerza para poder moler a ver te déjale voy a comprar un metate y miren ahorita todavía no he prendido las luces pero me encanta como se ve y vean chicas me encanta como se ve la casa tan tan navideña aquí vamos a ir por un jisecito y le vamos a a poner a poner navidad y miren por acá se prende esta esta no se nota pero se prende miren casi no se ve pero miren ya va quedando aquí compramos una tela para hacer todos los cojines blancos y unos rojos pero apenas nos los van a entregar entonces ya cuando se entreguen vamos a quitar todo esto pero vean estas me encantaron como quedaban la carretita se ve hermosa miren se ve bien cálida la casa la verdad y este que hice lo puse ahorita por lo mientras por acá porque voy mi amor vean y miren mande hija ahí voy y ya nada más me falta decorar ese balconcito y acá voy a poner unos venados y ya casi terminamos vale está dando un concierto lucio lucio le está quitando esto y bueno y ya vamos a comer buenos días buenos días chicas y miren nada más les quería miren buenos días quien está por allá están pero perdidos viendo Tarzan y miren les voy a enseñar nada más tengo a mi niño maldito y vean yo creo que todas las mamás que tienen niños y maritos tienen todo el el repertorio aquí de medicina y voy a hacer una reseña porque pedí todo este tratamiento porque tenía ganas de probarlo a ver qué tal qué tal sale yo soy fan de 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 todas las cremas yabotier del laboratorio donde trabajo pero siempre me gusta hacer como probar cremas para para ver qué tal este con ácido hialurónico es un agua micelar y me gustó porque dice que es hidratante y que limpia y qué dice aquí rellena la piel qué dice si rellena la piel con hidratación desmaquilla eficazmente la voy a probar a ver si funciona el maquillaje de de aceite no a ver si si lo quita bien y pues pedí todo de medida que este me encanta este ya lo he usado los demás no los he usado pero este me encanta entonces voy a hacer voy a hacer la reseña en el otro canalito para que para que lo vean y pues ya hoy amaneció el día nombre pero el sol ay a todo lo que está bien bonito vean nada más está súper súper bonito y pues hay que apurarnos porque por lo regular se me hace tarde en las mañanas hola chicas y que creen que ya probé este estoy probando este y se siente bien bueno voy a hacer todas las reseñitas pero ya me había lavado yo obviamente la cara en la noche pero siempre hay como como residuos a mi me gusta limpiarla otra vez en la mañana para preparar a la piel para que reciba bien las las cremitas no entonces vean listo vámonos vámonos a desayunar exacto vámonos vean qué bonito el día no es que tenemos que pasar a dejar primero a Fabi o a mi suegra tal vez no sabemos cómo nos vamos a repartir y ya llegamos a la a la 10 días chicas nos íbamos a pasar a cada una es el otro ella estaba abriendo otro carro me pasa muy seguido a mí este se parece a mí este vinimos primero a echar un taquito a comernos un taquito porque como que hoy no traía ganas de huevito eso siempre lo desayunamos entonces ahorita como hace frío todavía bueno medio y miren chicas lo que pedí ahorita con esta mañanita fría una pancita y aquí ponen estos chilitos cebollita y todo cuidado eh vale correle correle con tus primos correle con tus primos aparte a tu mamá ni le duele la espalda de estarte cargando todo el día ya se quedó muy instaladita mi suegra y ahora nos vamos porque vamos a llevar a Fabi a la chocolatería y así andamos chicas todo el día mande a ver ok ok padrísimo hija miren chicas no se alcanza a ver bien pero hay tenemos una vista de aquí para allá quien vive ahí en esas casitas miren por ahí tienen de tener una vista sasa sasa del lago ya vieron que bonito se ve vean que bonito vean nada más mande hija si ya se miren los parapentes vean nos queremos aventar ayer preguntamos si estaba a buen precio miren estar allá arriba debe estar bien bonito el aire ayuda donde mi amor miren como se ve el cielo se ve que va a caer un aguacerazo pero ya prontito llega que bebé el bricolín vean esto que bonito si llueve fuerte se los voy a grabar tía coco ya mande hija te vas a dormir un ratito ok esto me encanta chicas 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 vente a acostar un ratito ok los descendientes somos la de los descendientes va y que creen chicas ya venimos de desayunar pero nos venimos para la casa porque mi mateito tiene gripita entonces no tiene gripita la garganta ha traído muchísimo dolor de gargantita verdad mi amor y entonces ahorita le vamos a dar de comer una sopita de pollo ¿verdad? de bien si para que se sienta mejor así que vamos a tener tarde de películas vamos a estar aquí en casita y para que mi hijo pueda descansar muy a gusto a mi cuando se enferman de gripa creo que es importante tenerlos acostaditos y entonces hemos tenido días así y no los hemos podido dejar reposar bien digo aunque ellos no procuramos que no caminen tanto pero cuando están enfermos claro este el sol y el cambio de clima y todo esto pues creo que les va a afectar entonces está bien rica la tarde como para estar acostados aquí viendo películas con sopita y eso y es lo que vamos a hacer hoy en nuestra tardecita miren esta es la sopita le hice una sopita de fideo con pollito creo que esto lo va lo va a reanimar un poquito y ¡Gracias!